No tengo nada que decir, solo dejarme fluir, para poder sentir, lo que tengo que escribir Escribiré un par de frases antes de desmayarme, hoy no tengo ganas de escuchar a nadie Y no es que no sea amable, sino que la gente es detestable Escribo por amor al arte, yo no utilizo disfraces, yo no soy un payaso como para maquillarme Estoy seguro de lo que hago, protejo con mi vida lo que de verdad amo Yo no soy ningún esclavo, yo sé bien como eres, pero no lo hablo Tú dices muchas cosas a mi espalda, tus etiquetas se las lleva al agua Gente que no sabe el peso de la palabra, normal que daña a quienes aman Qué bueno es el humano para juzgar, pero no sabe ni apoyar Se ríen de los defectos de los demás, y los que no, no saben cómo ayudar No respeto a quien no me respeta, y tampoco respeto a quien no se lo merezca Parte de la suma y la resta, la actuación nunca será correcta Recuerdo bien la frase de mi padre, ámalos aunque no te amen Me cuesta demasiado trabajo, pues su mayor defecto es que son humanos Parte del rebaño, mejor de ellos me hago a un lado Soy selecto con mis compañías, yo no hablo con mujeres que actúan como niñas Solo les soy fiel a la rima y a la dama de mi vida Incultos señalan con los dedos, dicen saber que es lo bueno Quiero tranquilidad, pero me desespero cada vez que un imbécil mira hacia cielo Esperan un milagro, pero el milagro es que hagan hago Señalar lo bueno, olvidar lo malo, no me entienden, no me explico claro Mi cuerpo está intoxicado, y mis escritos tan puros como lo más sagrado La ironía del escritor es que en el odio se encuentra el amor Es que sabe que en esa sonrisa hay dolor, y quien más ama es el que carga más rencor No soy conocido por tener muchas amistades, soy conocido por olvidarles Por ser inestable y creer que el mundo se deshace La tristeza se convierte en poesía, la realidad se ve entre líneas Y la sangre es como tinta, mientras la verdad se oculta en la malicia Me encuentro completamente perdido, intenté seguir un camino Pero si luz es fácil caerse en el abismo Y mi locura en el folio la describo Me intriga saber que hay después de la muerte Pues en la vida solo hay gente que miente Especulan sobre que hay más allá, y muchos se creen que esa es la realidad Y solo hablo de mí Hay momentos en los que me suelo exigir Mucho más de lo que puedo resistir Puedo resistir Pero hoy solo quiero escribir 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 Gracias por ver el video.